Bueno, el permiso de la mesa directiva y de la presidencia de la Comunidad de Oceania Nacional de Córdoba, el permiso de adento y que es un punto de acuerdo. Con la facultad, que me contiene el artículo 28 de Judo, bajo el 46 de la Constitución Política del Estado Unido y el Cobrador de Tabasco, mi administración, porque es la carrera de la deputación de los indiancilios, un muchachito presentar a César de la Comunidad Junto de Acuerdo, con el que esta, que es la misma ley de la Escuela, solta al Instituto Electoral y de Participación Federal de Cabajo y a la Junta de la Trabajo Institutiva del Líndice. Y todos los últimos días, a partir de la resolución del presidente, cuál es la base de los estudios y proyectos para la administración del territorio educado en distritos electorales unilominales, 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 unilominales con la reforma de la ley electoral al Estado, y unificado en el Instituto Electoral del Estado mediante el número 27.751, suplemento de los años 51 meses, en este caso, el señor de marzo, de presente año, al senador de la siguiente institución educativa. El fin de marzo del año actual, la secretaria de la legislatura de la ley electoral del Estado, para cambiar el sistema de elección de la calidad, bajando de un sistema de elección por territorio a un sistema de elección por criterio como la central. En el referido decreto, se derivó la responsabilidad de la institución de acción de la legislación de la ley electoral y a todos los estudiantes en el Instituto Electoral y de Participación Federal del Estado. La nueva solicitación que deberá realizar el Instituto Electoral en la Constitución Federal deberá de considerar, primero, que debido a la pretensión de la ley electoral, y que se logran los límites políticos o administrativos, no siempre es posible que los institutos tengan estar con el sentido jurado final. Sin embargo, para respetar el mandato constitucional de lograr el mejor equilibrio cultural final, la diferencia de la población respecto a la media estatal provocará, como no será libre, el más o menos 15% de la legislación respecto a la media estatal. Segundo, que la legislación electoral es la unidad básica de la acción de los institutos electorales para la incorporación de los que yo he hablado a los que yo he hablado y a las listas nominales de los que yo he hablado, por lo que se deberá integrar un tipo de acuerdo con las instituciones de los que yo he hablado y comunidad de la educación pública, se considerará dos que yo he hablado. Tercero, que con la finalidad de lograr la integración entre las dos unidades, aquí como en el otro, facilitar los trabajos de capacitación electoral, educación pública, campañas políticas y la organización electoral, la conformación de los institutos de la ciudad en la mayoría de los que yo he hablado, respetando los límites políticos, administrativos, salvo los casos de los territorios de un sitio de los pacos y la organización electoral. Cuatro, que en la medida de los vecinos, se procurará que los vecinos se componen por una sola parte del territorio y tenemos el caso de los vecinos, que no de ninguna manera deben estar presentados en el interior que los vecinos de la integración o vecina y entre ciudades. Para tal efecto, el pleno de la Secretaría General de la Secretaría de Estado con fecha de 16 de mayo de 17 años acordó que el asunto de la Secretaría de Estado de la Secretaría de Estado de la Unión Europea realice lo concesivamente a fin de hacer por su objetivo y condenar proyectos para la adicción de los territorios del Estado en sus necesidades unidominales. Cabe destacar que en el acuerdo a este estado Se desprende que desde el 29 de marzo de los 17 años que transcurre el Instituto Federal y Departamento Federal de Estado de avanzar con un proceso de estadístico que decidió el INEX a través de la convención estatal y en los siguientes. Primero, principales en el Estado de la localidad. Segundo, la unidad de paz, profesional y mágica. Se desprende en la realización de los proyectos que garantice la decisión del territorio y del Estado de los distritos electorales uninominales que se van a estar viendo con actividad en el proceso de estadístico en el año 2012. Y es cierto, esta recalcilla en la legislatura de un cumplimiento a lo ordenado por la Suprema de la Justicia de la Acción de cuando de las 4 veces con sus titulares 2 y agregando 9 y agregando 3 y agregando 9 reformando la ley electoral acorde a las disposiciones establecidas por el máximo criminal no menos cierto es que dicho cumplimiento no termina en la sola reforma a la norma jurídica y lo que vamos a hallar es decir, nuestra responsabilidad de la baja la militancia de los representantes públicos de los años que se ejecuten este poder legislativo en mí por lo menos conmigo la felicidad que presenta el proyecto de punto de acuerdo para de una manera reivindicada y cordial que son conmigo para la participación en el Estado de la Baja punto de acuerdo es decir, esta esta gestión de la legislatura que son al Instituto Electoral de la Constitución de la Baja y a la Junta de la Carta de la Constitución del mismo informe que lo que tiene dicho es ámbito a partir de la gestión de su frente cuál es la base de los estudios y proyectos para la función de la Constitución de la Constitución de los Estados y los Institutos de la Constitución de la Constitución para concluir el artículo 82 de la ley de la Constitución de la Constitución de la Constitución y todo el presidente de la Constitución de la Constitución de la Constitución para concluir les digo que estamos a dos meses en sus casos de que se inicie el proceso local por lo cual lo considero el dinero es el tan importante de ver tanto en el Estado de la Constitución de estudios y la base de la legislación ya que no debemos olvidar que cualquier acuerdo si no se un de 100 mil normas puede ser impugnable en cuatro mil le pido por favor no espero que la verdad de la Constitución 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 Gracias.